...de la capital, en el Palacio de la Moneda, el presidente Boric se reunió hoy con la delegada encargada de la reconstrucción de las regiones azotadas por los incendios forestales, con el fin de abordar el avance que ha tenido la recuperación de estas zonas desde Palacio. María Ambazo con toda la información. Mari, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Sí, con mucho movimiento continúa la agenda del presidente de la República una vez que ya retoma sus actividades. Comienza este año 2023 y como tú bien lo decías, hoy día comienza su jornada con esta reunión con la delegada encargada para la reconstrucción, Paulina Zaval, justamente para ver cuáles son los avances, el análisis, las conclusiones respecto del trabajo que se está llevando a cabo en las distintas regiones del sur, que fueron azotadas por los incendios forestales y que dejaron a muchas familias sin sus hogares. Es una reunión que comenzó a las 9 de la mañana, termina un poquito antes de las 10 de la mañana, donde tuvieron presentes también otras autoridades encargadas de ver cómo se está llevando a cabo esta propuesta del gobierno, que tiene como fin, ¿no es cierto?, de verle cada una de estas soluciones habitacionales a estas familias en el corto plazo. Parte de las reuniones que ha sostenido el presidente de la República durante esta jornada, porque no ha sido la única, también hace algunos instantes el presidente de la República cruzó hasta el Ministerio de Hacienda, donde sostuvo una reunión con el ministro de esa cartera, Mario Marcel, para también ver la agenda legislativa, las urgencias de esta agenda durante este periodo, que lo sabemos, una de ellas es la reforma tributaria, el corazón del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Acá también en Palacio de Gobierno se ha juntado, o ha llegado hasta acá la ministra del Trabajo, y en Etjara la ministra de Salud, hace un momento también llegó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, varias reuniones ha sostenido el presidente de la República, y también lo que se deja espacio es para el foco de atención que ha estado puesto en los últimos días, que es este eventual cambio de gabinete, este eventual ajuste ministerial que muchos partidos que forman parte del oficialismo de las dos coaliciones de gobierno han señalado debería darse, ¿no es cierto?, es por eso entonces que hoy día conversamos con el presidente de la República justamente cuando estaba cruzando ahí hacia el Ministerio de Hacienda sobre el tema. Él nos señaló, como ya lo había dicho el día de ayer, que es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República realizar los cambios y el ajuste ministerial, y que cuando lo haga se va a dar el momento sin anuncios. También reiteró lo que Silvia ha señalado el día de ayer, ¿no es cierto?, que se va a realizar sin presiones, que tiene un constante diálogo con los distintos partidos políticos. ¿Eso por qué? Porque el día de ayer, atrás, el comité político ha ampliado algunos miembros de los partidos del oficialismo habían señalado que no había premura para realizar un cambio de gabinete, que este podría realizarse incluso después de las elecciones del proceso constitucional el 7 de mayo o incluso para la primera cuenta pública el 1 de junio. Pero revisemos entonces lo que dijo el presidente Gabriel Boric a respecto de este eventual ajuste ministerial. Los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian, y los cambios de gabinete lo decide el presidente de la República, yo no, ni los editorialistas, ni los partidos. Así que en eso no hay, y yo no tengo ningún problema con eso, de hecho con los partidos tenemos un diálogo permanente, no me siento presionado, sino que estoy totalmente tranquilo respecto de la evaluación permanente. Evaluación permanente de su equipo, una que también se va a dar en el próximo consejo de gabinete. Algunos trascendidos habían señalado que el consejo de gabinete iba a realizarse este viernes y que se había corrido para el día 11 de marzo, justamente porque podría ser este viernes uno de los días que se estaban barajando para realizar el ajuste ministerial. Sin embargo, fue el propio presidente de la República quien recalcó y aclaró que el día 11 de marzo se va a realizar este consejo de gabinete simplemente por la razón es que ese día se cumple un año de gobierno, el primer año del presidente Gabriel Boric acá en el Palacio de la Moneda al mando del país y es por eso que quiere ese día justamente evaluar cada uno del trabajo de sus ministros y ministras, que ellos también pongan sobre la mesa el balance de lo que han hecho en estos meses y que salgan a terreno, dijo el presidente de la República, que es lo que ha sido parte de su gobierno hasta este punto. Ahí escuchamos entonces al presidente señalando por qué el 11 de marzo es la fecha escogida para realizar este consejo de gabinete. Sobre lo de la reunión del gabinete del 11 de marzo es sencillamente porque es el aniversario de la primera fecha de gobierno, del primer año de gobierno y me interesa que todos nuestros colaboradores en el primer año de gobierno puedan dar una cuenta y que estemos trabajando en terreno como corresponde y como ha sido la característica de nuestro gobierno. Sí, ahí se le preguntaba al presidente justamente al terminar lo que él señalaba si es que este consejo de gabinete va a ser con equipo nuevo o no. Él no responde justamente porque ya habíamos dicho anteriormente, el mandatario se ha señalado que lo que va a hacer es hacer el cambio de gabinete cuando lo considere necesario pero que no se va a anunciar. Ahora que viene la agenda del presidente en los próximos días y próximamente antes de este eventual cambio de gabinete durante esta semana debería concretarse una visita al sur de nuestro país para evaluar cómo está la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales durante este verano. Y la próxima semana también se espera que realice un viaje a la región de Tarapacá el día 9 y 10 de marzo. De esta forma entonces el presidente Gabriel Boric cumpliría su promesa de visitar todas las regiones del país antes del día 11 cuando cumple su primer año de gobierno. Vamos a ver entonces, Andrés, si en esta fecha también se concreta que el consejo de gabinete sea con equipo nuevo o se mantendrán los ministros y ministras que hasta ahora han acompañado al presidente de la república en esta gestión. Vamos a ver días movidos que se vienen en el Palacio de la Moneda. Marían Basso, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.